Más cosas coincidiendo en fechas con el aniversario de la muerte de Isabel I de Castilla en su Palacio Real de Medina, el editor Manuel Moreiro ha cedido una réplica exacta del breviario realizado en Flandes expresamente para la reina de Castilla. En más de mil páginas, ricamente ilustradas por seis ilustradores diferentes, se recogen las oraciones, lecturas bíblicas y salmos que debían ser orados según el periodo del año y la hora del día. El breviario original se conserva en la British Library y es una de las grandes joyas de esta biblioteca. Habitualmente los breviarios eran libros que utilizaban los clérigos, los sacerdotes, obispos, cardenales, personajes del clero, porque lo que solían tener la gente, que no era de clero, porque eran religiosos, eran libros de hora, que era algo parecido pero era mucho más resumido el libro de hora. El breviario era como una explicación mucho más densa de estas liturgias que se debían de realizar. Por eso es curioso porque estos breviarios, ya les digo, habitualmente no lo tenían la gente que no había profesado en cargos religiosos, mientras que Isabel la Católica poseía este breviario.